En el marco del segundo aniversario del Colegio Militarizado de Bachilleres Mariano Escobedo, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció que se está analizando el proyecto de creación de la universidad militarizada, así como nuevas instalaciones de bachillerato. El mandatario estatal informó que se pretende que dicho plan arranque en el año 2020, por lo que ya se iniciaron las pláticas con empresarios que están interesados en apoyar el mismo. Hay cientos de militares retirados en el país que son ingenieros, arquitectos, doctores, que necesitamos de su experiencia y de su capacidad para que, sobre todo estas generaciones que estamos formando, sigan obviamente con una educación hacia el nivel profesional, que también tenga el principio de la disciplina, de los valores y que podamos escoger algunas carreras que son afines a la necesidad que hoy tiene México. Esperemos que el año que entra, porque esta generación sale el año que entra y entonces queremos tener una primera etapa, irla formando poco a poco, no se trata de grandes instalaciones, se trata de sí tener las condiciones necesarias para que ellos puedan continuar con ello. El bronco añadió que actualmente el proyecto de la Universidad Militar se encuentra en la etapa final del diagnóstico de cuántos alumnos podrían cursar este tipo de preparación académica. La ceremonia del segundo aniversario del Colegio de Bachilleres Mariano Escobedo se llevó a cabo en el plantel del municipio de San Nicolás, donde también estuvieron presentes María de los Ángeles E. Rizuris, Secretaria de Educación, José Manuel Sosaya, Director General de los Colegios, Seferino Salgado, Alcalde de San Nicolás, Carlos César Gómez López, Comandante de la Séptima Zona Militar, y Jens Pedro Lóman, Comandante de la Cuarta Región Militar. Para Informativo Nuevo León, Mónica Durán.